Música Esa exposición que hoy inauguramos acá en la universidad es más o menos el resultado o parte es el resultado de un gran proyecto internacional que estamos teniendo con la doctora Mariela Blanco de la Universidad de Mar del Plata y con ESET sobre Marechal como uno de los fundadores de la literatura moderna argentina en realidad partimos de la idea de un tercer paradigma de la literatura moderna al lado de Art y Borges por supuesto entonces queremos resaltar y estamos resaltando desde hace muchos años digamos esa tercera línea de una modernidad que se ubica más bien entre una escritura alegórica, paródica, que se diferencia de las propuestas estéticas ideológicas de Borges y de Art también es como un puente para un nuevo proyecto también que estamos planificando en el cual vamos a integrar a otros raros de la modernidad literaria o cultural argentina como Schultz-Solarn que en realidad está ya incorporado en esta muestra y con el cual vamos a seguir trabajando en el futuro En 2013 me enteré que la doctora Hammerschmidt estaba organizando un coloquio dedicado a Marechal en la Universidad de Hiena en los que todos, muchos críticos dedicados ya hace años a Marechal que consideramos un hito en la historia de los estudios marechalianos porque iría de a poco y paso a paso cumpliendo su objetivo que sería reposicionar la figura de Marechal dentro del campo de la cultura argentina y a partir de ahí daría inicio a este proyecto cuyos resultados finales hoy estamos en parte exponiendo a partir de esta muestra que toma entonces el paradigma Marechal como objeto central de estudio así que realmente es una historia de investigación progresiva acompañada por el apoyo institucional tanto de CONICET como de la DFG en Alemania ¡Gracias! 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 ¡Gracias!